qué tal de nuevo hoy en este espacio de episodio de temas de actualidad de tendencias como hoy se cambia un poco el escenario porque en un blog no puede ser todo como si fuera un programa de televisión tiene que ser un poco al uso natural de esta manera hoy vamos a hablar de diferentes temas que son importantes como son el uso del ecommerce por donde están yendo las compras en ecommerce una de las cosas que vais a ver es en móviles pero también se está comprando comida se está comprando de todo vamos con estas estadísticas y vamos con las tendencias cada vez más por cierto un estudio dice que el 25% de los españoles estamos enganchados al móvil bueno la primera tendencia es lo que está pasando en las redes sociales lo que veis es precisamente lo que está pasando ahora mismo en las redes que está pasando bueno pues que resulta que los efectivamente la gente joven se está yendo pero también de facebook pero también se está se está consolidando facebook como herramienta básica para la gente un poquito más mayor siempre hemos dicho que facebook que es un tanto viejuna siempre se ha dicho sigue siendo lo parece que está consolidándose y la mudanza hacia donde se va según la estadística se da la mudanza será hasta instagram y hasta snapchat en eeuu ojo que todas estas estadísticas vienen de allí que en este caso ya sabéis que cuando ellos se constipan luego aquí cogemos una gripe de narices una pulmonía pero que los datos son los datos y que de factores que dicen los ingleses y los datos nos dicen ni más ni menos que snapchat está bajando está subiendo en la gente joven pero está bajando evidentemente la gente de 40 años y que instagram está subiendo en la gente de 26 años y que en el caso de twitter está pegándose una solemne torta enorme está cayendo a una caída basada en datos eso sí de principios de este 2018 y en hecho en una encuesta de hecha por pipe jet fray a 6.000 jóvenes y efectivamente la caída en el caso de twitter es sorprendente como veis en el slide y facebook que también cae pero sube en cuanto a la gente en la gente de más edad temas de cuenta nada la tendencia ya sabéis cuál es twitter se cae sube instagram y facebook sube en gente mayor pero baja en gente joven resumido vamos otro de los datos no solamente para los que miramos el tema del marketing digital sino para los que quieren tener un ecommerce es qué es lo que se está comprando en qué categoría se está comprando la comida etcétera etcétera todo lo que es libros etcétera etcétera bueno pues hay un incremento desde el 2011 según una empresa que se llama cantar retail en eeuu y que podéis ver en este slide y hay un incremento brutal en cuanto a 5% de incremento en comida y alcohol comprado a traer internet lo que son medicina comida y tema de belleza pues un 13 por ciento el 18 por ciento en cuanto a venta online se produce muebles y temas de la casa para decirlo de alguna manera el 28 por ciento se produce en ropa de zapatos juguetes un 28 por ciento también y libros revistas música vídeos un 33 por ciento y aparatos electrónicos ordenadores y productos de oficina un 32 por ciento esto es lo que se está comprando hoy del total de ventas en eeuu por categoría oído al parche quien no está en la red no puede estar en ningún lado también me llama la atención haber escuchado qué el 40 por ciento o las empresas que no están en internet en la red que las hay pues se venden un 40 por ciento menos en general pero bueno ahí están los datos de todo lo que se está comprando a través de internet repito en todo lo que hemos dicho al final donde más se está comprando resaltando y resumiendo más del treinta y tantos por ciento sobre todo en aparatos electrónicos computadoras y aparatos de oficina libros revistas música y vídeos aunque también zapatos objetos de deportes juguetes y bueno básicamente pero me sorprende un 20% en muebles ahí queda eso más tendencia pues dos tazas sin dejar el tema online sorprendente el tema de cuánta gente de los compradores de online están comprando comida online en primer lugar china con una pavillante el 90% esto dice que los que compran online el 90% también compran la comida en segundo lugar eeuu con un 52% empatado con el reino unido con un 52% o sea de los que compran online la mitad también compran su comida online y atención esto es lo que me llama la atención españa está en una cuarta posición el 47% de los que compran online también lo están haciendo están comprando su comidita online gran noticia puesto que españa ocupa un cuarto lugar y también una tendencia para coger ideas sobre qué poner pues oye pues vende comida porque esa es la tendencia por debajo bueno pues italia con un 39% canadá con un 37% francia un 35% alemania un 33% y ya bajando a austria con un 27% españa en cuarta posición en todo el mundo sobre la compra de comida online en tendencia sí ya tener en cuenta también pues este ha sido sólo un capítulo de las tendencias en marketing dentro de poco en este canal hay más chao hasta ahora en este canal hay más chao hasta ahora